Lo que vamos a hacer en segundo lugar es un gotero, pero esta vez va a ser un gotero de aumento, o sea, de que salgan más folículos pilosos, más vellitos de barba, donde antes no había. Para este formato igual, tú vas a tener tu gotero de 30 mililitros, entre 50 y 70 gotas de aceite esencial, y al igual que en el frasquito pasado, vas a rellenar con un aceite fraccionado de coco. ¿Por qué utilizar este aceite y no utilizar cualquier otro aceite? Si tú pones algo muy graso en tu piel, estás tapando los poros, y eso pues no te permite tener un desarrollo saludable de la barba. En cambio, con este que es un aceite especial, es un aceite fraccionado, y es especial porque no tapa los poros, su textura es sumamente ligera, entonces tú te lo vas a poder poner con toda la confianza de que si tienes la piel grasa, o de que si no quieres brillar, es un aceite que se absorbe muchísimo y que es muy ligerito. En este segundo gotero de aumentar los folículos, vamos a utilizar aceites esenciales que estimulan la parte hormonal, es decir, te equilibran para que todo este exceso de estrógenos se vaya, y para también estimular que se produzca más testosterona. Y estos aceites también, hay otros aceites que estimulan el crecimiento de la barba, como son la bergamota, el ylan ylan, la lima. Entonces, este aceite que es para que te aumente la cantidad de folículos, lo vas a utilizar en la noche. ¿Y por qué lo vas a utilizar en la noche? Porque tanto la lima como la bergamota son aceites fotosensibles. Entonces, si tú los utilizas durante el día y te asoleas de manera directa y prolongada, te mancha. Entonces, por supuesto que no queremos eso, pero sí queremos el poder de la lima y el poder de la bergamota. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilizarlo en la noche y al otro día, lavar la cara en la mañana. Este gotero, igual, se utiliza que el otro, se utiliza igual que el otro, dos a tres gotitas si estás muy lampiño, lo activas y te masajeas bien la barba, el bigote, todo te lo masajeas, y eso te va a ayudar a que te salgan más folículos. A mí en esta parte, bueno, creo que la cámara no está tan increíble, pero a mí yo aquí tenía un hueco mucho más. Bueno, aquí todavía se nota un poquito que está menos que acá, pero antes era un hueco tal cual. Y con esta mezcla me ha ayudado muchísimo a que salgan más. O sea, y de verdad, ahí sí, yo... Tardó como tres meses en empezar a ver resultados y como seis meses en ya empezar a llenarse un poquito más. Entonces, lo sigo usando todavía y es lo máximo para que te salgan nuevos. Y bueno, si tú ya tienes mucha barba, obviamente vas a utilizar más gotitas. El chiste es que te quede como rico, bien embarrado todo, sin que te quede así grasoso. Si tú te duermes y ves tu almohada toda manchada de aceite, estás usando mucho, ¿va? Entonces, ese es el gotero para aumentar la cantidad, ¿va? Finalmente, te quiero recomendar un gotero con una fórmula especial para estimular o crecer la barba. Es decir, esto ya es cuando tú ya tienes barba, cuando ya no estás interesado en sacar nuevos folículos, sino lo que quieres es que te crezca. O sea, si ya lo que quieres es largo, ahí vamos a utilizar, insisto, aceites esenciales grado terapéutico, comestibles, pero estos con la intención de reforzar el vello y de hacer que crezca más rápido. Aquí vamos a utilizar aceites que estimulan la circulación, como la menta y el eucalipto, y aceites que engrosan el folículo y lo fortalecen, como el romero, entre los otros más que están ahí en la lista. Estos aceites lo que van a lograr justamente es que tu barba, si te crecía un centímetro por mes, te crezca un centímetro y medio o dos. O sea, estas aumentan qué tan largo, o más bien qué tan rápido, crece el vello. Por supuesto que esto también yo ya lo he probado y yo me doy cuenta porque yo la barba voy a que me la rasuren. Entonces, cuando la empecé a usar, me di cuenta de que ya tenía que ir más seguido porque ya la tenía más larga en menos tiempo. Entonces, este se utiliza igual. Este también se puede utilizar de día. El único que estrictamente se utiliza de noche es el de aumentar los folículos. Pero esta fórmula que te acabo de poner, sin ningún problema la vas a poder usar durante el día, huele súper rico. Incluso te van a decir, oye, qué rico hueles cuando saludes a alguien. Te vas a ahorrar dinero en perfume, lo cual también está padre. Digo, no quiero decir que no tengas que usar perfume, pero digamos que ya no tienes que gastar en dos cosas. Vas a oler rico, va a estar súper hidratada y también, por ejemplo, el de la noche te ayuda a dormir mejor. Es la ventaja de que sean aceites esenciales de grado terapéutico. Pues bueno, eso es todo. Ya tienes tus tres fórmulas, dependiendo de cuáles sean tus necesidades. Yo siempre utilizo dos. La de aumentar los folículos en la noche y la de hidratación o la de crecimiento en la mañana. Depende de cómo ande de ganas y ahí las voy rolando. Si tú estás interesado en comprarlos así ya preparados, te voy a dejar aquí el link de mi página de Facebook. Ahí me puedes mandar un inbox y con mucho gusto te ayudo a comprarlos, te ayudo a que los pidas. O si tú estás interesado en formular tus propios goteros, en distribuirlos y en venderlos, también por Facebook te puedo platicar de opciones donde te van a salir mucho más baratos. Porque los estás pidiendo de mayoreo, ¿vale? Pues ya sabes, mi página de Facebook es Búscame como SR Cardamomo, igual como aquí en el canal. Y pues bueno, cualquier duda, aquí en comentarios te puedo apoyar. Puedes ver por aquí este video de los resultados, del de crecimiento. Y por aquí también te dejo para que te suscribas al canal y conozcas otras opciones acerca de la kombucha, porque la kombucha también te ayuda. Si te la tomas, te ayuda a que te crezca más rápido el cabello y la barba, ¿va? Bueno, muchas gracias y nos vemos por acá.